Hola a todos, ¿cómo están? Estamos a 10 días del workshop de blues con Luigi Lindley. Y si aún no están convencidos de que este workshop va a estar de lujo, les paso con Luigi que nos va a mostrar un par de trucos para pasar del grado 1 al grado 4 en el blues. Ahora podemos ver algunos recursos que tenemos disponibles cuando estamos improvisando sobre un blues y queremos pasar del grado 1 al grado 4. Uno de los recursos más utilizados por guitarristas como el Robbenfort es el uso de la escala disminuida, también conocida como escala tono-semitono o también como double diminished. La escala es la siguiente, tocada a partir del A. Entonces, utilizando esa escala, podríamos hacer algo así. Por ejemplo, ahora también podríamos utilizar ese mismo recurso de muchas maneras. Podríamos combinarlo con otros recursos. Por ejemplo, yo puedo hacer... En ese caso, lo único que he hecho es empezar con esto de acá. Y básicamente lo que estoy haciendo ahí es... Estoy primero dibujando principalmente las notas del acorde de Mi bemol 7 que vendría a ser el sustituto tritonal del cuarto grado del blues que estoy tocando. Entonces empiezo haciendo una suerte de arpegio o algo así, pero con algunas notas de paso. Lo puedo arreglar o, digamos, adornar de la forma que quiera. Y luego estoy pasando a utilizar las notas de la escala disminuida del A. Serían esos tres. Y luego estoy pasando a hacer un arpegio del cuarto grado, justamente en el momento que llego a ese grado. Pero estoy aproximándome por notas cromáticas. Ahí estoy llegando a la tercera del cuarto grado. Y bajo por sexta. Gracias Luigi, qué finos esos hacks para pasar del 1 al 4. Ya ven, les dije, este workshop de blues no se lo pueden perder. Todavía quedan entradas, están a solo 4 dólares o el tipo de cambio en soles. Y pueden comprar sus entradas con cualquier tarjeta en esta página web. Les dejo también el link en la descripción. Quedan pocas entradas, así que yo que ustedes me aseguro mi entrada de una vez. Y si quieren pagar con yape, pling, transferencia o depósito, escríbanme un mensaje por Instagram, Facebook o escríbanme también a este mail. Y ya saben, no se queden sin entrada. Nos vemos el 18. Chau. Chau.